Me llamo Andy González Melchor y tengo 15 años, pues iba en la prepa de segundo semestre, pues iba bien, sí, me quería casar y pues lo pensamos y se venía conmigo y pues sí estaba un poquito difícil, no muy quería, pues ahí ya lo convencí, me dijo que sí, pues no soy mi papá, me llamó para allá atrás y me pegó, regañó y me pegó y me dijo que mejor iría de la casa y me dijo que mejor iría a mi abuelito, y el otro día vine, hablé con mi papá y me dijo que me iba a apoyar. Pues ahí estaba la valentía con un poquito de miedo porque mi papá fue este, a mi papá le tengo miedo pues y pensé que me iba a regañar, me pegó pues pero como es dicho es mejor pedir perdón que pedir permiso. No, la verdad no, mi vida es normal, siempre trabajo y como no muy salida no extraño las salidas, de repente es que se salía yo. Inculcarlos a que estudian pues, y que hagan esto que hicimos nosotros porque, a que estudian pues, los que están haciendo esto les echan ganas, que, 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 que sigan adelante. No, 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 no. Es verdad, no, 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 no. Gab morbillo en asia. Punto como reconozido, que es단 Unionsa de Estado.